Enorme, he acatado el equipazo que te banca. Bueno, mirá lo que tenemos. Tenemos a una mujer, la van a ver, equipo con un bolso. Le lleva las pertenencias de don Enrique, un abuelo. Acusan a esta mujer de ser una viuda negra. De drogar al abuelo, drogar a este hombre. Todavía no se despierta. Y aparentemente estaría en connivencia con unos tipos que relojean, marcan el lugar. Y la mujer se escapa con algunas cositas. No todo porque hubo unos movimientos, así que se asustaron de estas sinvergüenzas. Ya hay una denuncia. Y dice Giselle, la nieta, el día jueves 3 del 11, esta señora drogó a mi abuelo y lo robó. Así que rápido vamos ya con Juliana. Juli, estás ahí en el lugar con esta viuda negra peligrosa. Guille, ¿cómo estás chicos? Buenas tardes. Esta historia indigna particularmente por que la víctima es un anciano de 85 años, Enrique, tal y como vos mencionabas, y su vulnerabilidad natural y la superioridad recursiva de la mujer, de esta viuda negra, que lo somete, lo abusa, lo droga, lo deja casi desnudo y se va con su ropa, le robó las zapatillas, le robó todo tipo de cosas que le pudieran servir, dejó la casa toda revuelta. Y es una niña de apenas 9 años que es testigo y gracias a ella, que se conoce luego de este video, ella sabe señalar quién es la mujer que entra con un ardit seductor a la casa de Don Enrique, diciéndole que tenía un hijo enfermo, un hijo de la misma edad que esa nena. De esa manera logra entrar a la casa, Don Enrique le abre y cuando están una vez adentro, ya ahí aplica otro tipo de artimañas que no sabremos hasta que Don Enrique recupere bien la claridad y la película de cómo fueron las cosas. Pero lo que él sí sabe en este momento que está internado es que le robaron. Esa parte la sabe, la conoce. Esta es la casa de Enrique, vamos a pasar. Adentro está Nelly, que es la persona que lo cuida. Y es la mamá de esta niña que logra identificar a la mujer, a la viuda negra. Enrique se sentaba siempre en esta silla, debajo del limonero. Una persona confiada, que no salía a puertas afuera, de modo tal que saludaba a la gente. En este caso deja ingresar una mujer. Detrás, en la casa del fondo, vive su nieta. Son dos casas independientes, no habían tenido ese día comunicación, pero vos sabés que la viuda negra y la nieta de Don Enrique se cruzan. Se cruzan en un momento. Una entraba y la otra salía, pero no advirtió la nieta quién era esta mujer. Sí, por el contrario, la hija de Nelly, que está acá. Hola, ¿cómo estás? Bien. Tu nenita, ese jueves a las 10 y media de la mañana, ve que ingresa una mujer acá. Sí, mi hija, buenas tardes, sí, mi hija la ve a ingresar. Es más, o sea, ella entra, saca una silla, porque bueno, él se ve que la invitó a sentarse y bueno, cuando mi hija se va, ella queda acá. Después mi hija, al rato, vuelve a buscar, porque tipo 11, vuelve mi hija de vuelta a buscar unas galletitas y entonces como que ella, claro, cuando ella viene estaba, la puerta ahí cerrada, puertas cerradas, las ventanas y a ella le pareció raro. Para, para, en el primer momento cuando tu hija se va, deja, vení, vamos a ingresar. Mostra ahí, claro. Deja a Don Enrique y a esa mujer, sentados, sentados por acá. Ahí afuera. Sentados ahí, en el costadito. Y cuando regresa, 20 minutos después a buscar unas galletitas, lo encuentra todo, cerrado, puerta. Sí, los encuentra cerrado y la mujer le abre la puerta a mi nena. Ah, a la mujer le abre. Claro, ella le abre la puerta. Sí. Sí, entonces, bueno, entonces... Escucho, sí. Mira, metete más. Mi viejo tiene acá la habitación. Ahí va. Cuando mi hija entra, la mujer hace así. ¿Lo tenía ahí? Claro, lo tenía ahí. Vaya a saber, no sé si ya ha drogado, ya capaz que estaba balbuceando. Después le pide a mi hija, viene para acá, los pasos. Y le dice por acá, si quiere decir que el viejo estaba en la cama porque le dolía la cabeza. Y a mi hija le llamó la atención, mi nena, y ella le dice, ¿lo ibuprofeno es este? Sí, le dice. ¿Le quería medicar? Claro. Entonces, como que ella quería decir, hacer como que el viejo estaba descompuesto. Tenía, estaba lúcido el señor. Después mi hija viene acá, se saca las galletitas, le dice que él le... Sí. No, ella me preguntan si estaba lúcido. Lo que pasa es que después, en la segunda parte de la secuencia, cuando vos llegás mediodía, vos encontrás todo desordenado, el andador, este que está acá, ¿lo encontrás cómo? No, yo, bueno, eso es porque yo ya venía sabiendo porque... ¿Tu hija te había avisado? Claro, mi hija me llama por teléfono. Mientras yo vengo, me dice mamá, el abuelo estaba con una mujer. Pobrecita. Fíjate, me dice, yo empecé a llamar, tengo el teléfono ahí. ¿El teléfono rojo? Porque no tiene el celular, un teléfono ahí. No, no, él no usa, aparte que está mi número ahí, cualquier cosa él me llama. Empecé a llamar como diez veces. Mi vida. ¿Como diez veces? Sí. Y entonces ahí... ¿Estaba lúcido ahí cuando vos llegaste? Eh, no, no, porque yo llego, me encuentro con todo cerrado, todo cerrado, lo primero que hago, entro, miro, el carrito estaba acá, él usa siempre para todo, es su vida el carrito, entonces yo entro como un refilón al baño. Mi vida. A ver si estaba ahí, si qué le había pasado. Digo, y después digo, viejo, ¿dónde está? Y no, Nelly, vengo así, miro así, sí, sí, ¿qué tal? Bueno, decime una cosa, el señor, perdón que no sé el nombre, él estaba lúcido, es un hombre lúcido o tenía algún problema para relacionarse o algo para que ella haya entrado tan fácilmente más allá de que le dijo que tenía un hijo descompuesto o algo por el estilo, o sea que casi que es como un cuento del tío o algo así. Claro, claro, no, no, él siempre fue un hombre lúcido, siempre, siempre estuvo lúcido. La peor todavía, se sentía de mal. Lo podría haber matado. Sí, en ese aspecto, totalmente, sí, eso pudo haber sido una tragedia. Me quedé preocupado con que todavía no se despierta, ¿correcto? O se está por despertar, ¿cómo viene el tema ahí? Porque todavía está. Sí, 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 eso, eso, eso es así, él está todavía desde el día jueves a las dos de la tarde, lo llevaron al hospital trauma, está ahí, entró por un, algo que era intoxicado hasta que nosotros explicamos todo y sí, actualmente hasta hoy está, está internado. ¿Saben con quién fue? Sí, 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 bueno, está recobrando de a poco. ¿Saben qué droga le pusieron? ¿Saben qué droga le pusieron? No, no, porque no le hicieron ese, no le hicieron esa, eso al, este, ¿cómo? Ese test, ese examen, mira. Para ver qué le dieron. Claro, compartir algún tipo de bebida, eso ahí, ¿sabes? Que raro, ¿no? Algún tipo de bebida, o le pidió agua, ¿qué fue lo que pasó? No, mira, cuando, claro, cuando yo, cuando yo lo llego, lo encuentro, se cayó de la cama, porque se ve que en algún momento él se habrá querido levantar. Estaba en esta... Claro, fue en la habitación de él. Él estaba con la camisa puesta y abajo nada. Estamos recorriendo con Julie y con la familia, lugar por lugar, donde este hombre fue víctima de esta viuda negra, pobrecito. Está al lado de la cama izquierda, sí, sí, de la cama izquierda, bueno, está desordenado porque hoy yo estaba ordenando un poco. ¿Te pide que lo viste? Claro, yo le pregunto, viejo, viejo, los amarreos, ¿qué te pasa? Alguien estuvo acá, me dice que sí, después me dice, poneme el short, me dice, lo único, el pantalón, lo único que alcanzó a decirme, y él ya estaba dormido. Fueron 40 minutos que no sé qué fue lo que le dio. Atención. ¿Que lo durmió? Atención porque ya hay un poco de información al respecto. Están trabajando sobre lo siguiente. Se llaman drogas de sumisión química. Sí. Drogas de sumisión química. Y lo que están tratando de determinar es un estudio que se va a conocer mañana, eso de las 10 u 11, es si fue víctima de, y no es que vamos a dar idea, sino que estas son drogas que tienen que ser prescriptas, son drogas prohibidas, van a ver si es alguna benzodiazepina, si es GHB o éstasis líquido, si es ketamina o algo que pertenece a una especie de mito que se llama burundanga. Ah, la burundanga, sí. Están hablando de drogas de sumisión química, Juli. Deben, no, la verdad que sí. Pero eso, Guille, eso se da de forma líquida porque lo que, un detalle, había un vaso, ¿no? Un vaso, permití, está acá, un vaso de este estilo que tenía huellas y vos decís que tenía como un jugo. Claro, jugo porque es más, el jugo, o sea, nadie tomó el jugo porque eso después empezamos a ver después, una vez en frío todo y el jugo estaba ahí y nunca dejamos el jugo, era un jugo vagio y cuando yo levanto, cuando viene es más la policía, le digo, mira, no le dio agua, le dio jugo porque tiene el resto de la pulpa. Entonces, bueno, cuando Giselle, la nieta, hace la denuncia, no le quisieron tomar, o sea, el peritaje, digamos, del vaso. No, no, científica, claro, no. Puede haber una de las drogas que vos decías como resto en el vaso. Sí, sí, sí. ¿Y qué se llevó? La mujer tuvo tiempo media hora, chicos, aproximadamente, claro, para recorrer toda la casa, media hora y digo, porque vos llamabas por teléfono y entonces ella se asustó. ¿Y qué se llevó en ese momento? Claro, este, sí, mira, de mi habitación se llevó una cartera, que después me... Bueno, una cartera. ¿Esta habitación? Sí. ¿Por qué? ¿Me mostraba Zoe? ¿Qué hizo? A ver. Ahí está. Sí. En la Biblia buscó plata. Plata, mirá. Claro, en la Biblia buscó plata. Acá, porque yo sé con las cosas. Estaba todo revuelto. No se oye. Entonces, esto revuelto, acá... No se escucha bien adentro de la habitación. Está cortando. ¿Decías algo, Gabriel? Bueno, ahí todo abierto, zapatillas tiradas, porque eran viejas. Se llevo dos pares zapatillas de ahí, que las cajas las tengo ahí, que son de mi hermano, cero kilómetros, y bueno, y un poco de dinero. Ahora, Nelly, esta mujer... Después, si vamos para allá... Perdón, Nelly. Sí. Esta mujer, usted nunca la había visto en su vida, porque me parece muy casual que justo cuando usted no está, ella viene. No, jamás, jamás. No. Nelly, vos sos la cuidadora de este señor, y su hija vive atrás, entendí bien. ¿Cómo? Vos sos la cuidadora, vivís con él y tu hija, la hija de él vive atrás. Sí, sí, hace cinco años, sí. Mirá. Claro, no, la nieta vive atrás. Sí, sí. Ah, ok. Claro, pero le estaba preguntando, Nelly, cómo es que justo usted no estaba siendo la cuidadora, ¿no? Sí. Cuando esto ocurre, ¿qué pasó ahí? No, porque... No, sí, buena pregunta. No, lo que pasa es que yo trabajo, trabajo mediodía en Tigre. Ah. Hace siete meses que estoy trabajando. Aparte de estar acá, yo trabajo, y vengo antes de las dos de la tarde. Claro, Nelly es la cuidadora, digamos, cumple esa función, pero no es que le pagan por tal trabajo, vos tenés otro trabajo. Claro, claro. Vos tenés acá con tu familia. Sí, 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 sí. La mañana había salido al trabajo. Pero esta mujer tenía información, evidentemente. Claro, claro, como de costumbre. Ajá. Sí, sí, sí. Esta mujer debía tener información. Sí, mira, por lo que estaba relatando... Venía. Claro, por lo que estaba relatando Giselle, que es la nieta, ciertos días, digamos, de lunes al miércoles, ella vio unos muchachos que venden media, ¿viste? Está bien. Y creo que fue el miércoles que él estaba sentadito ahí afuera, con la perra. Ahí donde mostramos hoy. Claro, esa es la perra, sí. ¿Y qué le hacen a la perra? Bueno, vinieron, le dieron de comer, como muy insistente. Entonces, él dice... Eso relató... Es para relojear. Un vecino perdió. Es para saber... El hombre. Para hacerse los buenitos. Claro, claro. Para ver si la perra era dócil. Eso, eso. Menos mal que no la envenenaron. Y entonces el viejo se enojó y bueno... ¿Eh? Menos mal que no la envenenaron, mirá. Menos mal que no la envenenaron. Ah, sí, sí. Mi vida. Sí, sí, no, pero como es chiquita, ¿viste? No es una reguale, pero bueno, igual, ¿viste? Móstrala, pichicha, móstrala. Es su vida, la perra. Porecita. Es que todavía no me preguntan. Ah, claro. Móstrala, pichicha, mi vida. Sí, vos sabés qué triste, que está re triste. Porque están... Vos sabés que ahora resulta que en los granujas, los delincuentes están envenenando a perritos también. Sí, 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 sí. Asqueroso. Estamos viendo. Ah, mirá, mi vida. Ahí está, viejita, mirá cómo va. Sí, esa es... Nelly, ¿cuál es la cámara que después tu hija te hace ver las imágenes? Sí, hijita pequeña te hace ver las imágenes. No, es la... O sea, Chiselle, la nieta, ella pide la cámara. ¿Qué cámara? A la gente de al lado. Esta es la cámara. Ella ese mismo día pide y puede acceder a quién entró y qué hora salió esta mujer. Acá tenemos la cámara. Es una cámara de un vecino. Claro, de acá. Es un auto... ¿Cómo es? Que hacen ventana, puerta, todo eso. Y de ahí se graba. Ahí corresponde al video que nosotros... Claro, ese es el video que la cacta ella. Sí, sí. Tenemos información. ¿Esta mujer, alguien la reconoce en el barrio? No. 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 Ah, pero es que tienen información. Sí, sobre el estado de salud de este hombre. Enrique. Sobre Enrique, don Enrique. Enrique, don Enrique. Bueno, hay una buena noticia que está... Se mantiene estable desde la mañana y parte de la tarde. Presión arterial baja. Somnolencia profunda. Y le están dando una serie de medicamentos para tratar de lavar la sustancia que le hayan puesto en el organismo a este pobre hombre. Pero fuertísimo lo que le puso. Porque hace días que está en este estado. No, y además no sabés probablemente que como persona mayor esté tomando otra medicación que se potencie con lo que le dieron. Lo podían haber matado, fuera de broma. Sí, y esto sería mucho peor. Igual ya es gravísimo. Porque la verdad, darle una medicación a una persona para dormir es gravísimo. Sí, sí. Estaba sin short. ¿Qué pasó? Chicos, tenemos información de la comisaría que la mujer habría sido identificada. Ah, sí. La mujer que están buscando... Sí, habría sido identificada. De hecho, están pidiendo que le traslademos a Nelly que en cuanto... Que yo vaya cuando ustedes me... Sí, sí. Dale. No, o sea, para decir lo que se perdió la zapatilla porque parece que van a hacer un allanamiento. Vamos. ¿Un allanamiento? Ah, ok. Ya la tienen chupada. Igual estaría bueno que no le avisen por televisión. Sí, gracias. Sí, está bien. Le estamos diciendo a Nelly. Nos sorprendió porque justo llegó el mensaje. Claro, pero le avisa por acá que están yendo a buscar. Igual es importante que ella denuncie qué es lo que le faltó para que después se pueda hacer efectiva la denuncia. Muchacho de la policía, policía. Mirá, Julie, quedate atenta. Es buena la data que le llegó a lo último porque ahora estamos sumando a otro tema pero acompañá a esta familia que la está pasando tan mal. Así que si tenés prioridad, no llamás. ¿Dale? Dale. Abrazo grande. Cómo no, dale.